Acuérdate, en la misma Biblia dice, que lo reconozcas al Señor en los días de tu juventud, para que cuando ya estés grande, mi hijo, voltees para atrás y no digas que haya dolor en ti, y digas, oh my God, todo el tiempo que perdí, sino que puedas voltear para atrás y digas, no me arrepiento, estoy caminando con Dios y Dios está viendo que no somos perfectos, ¿verdad? Pero tratamos, tratamos de hacer lo mejor para Dios, ¿ok? Sammy, ¿quieres decir algo para tu distancia? Oh. Solo que Dios le ayude y a seguir sus pasos y que siga bendiciendo en su vida. Hate me. ¿Morten? ¿Morten? No, ok, I'm really happy to see him grow up. I know that since we were small with Moses, we've seen a Sicily Doyle y ya nos asustó porque creció like crazy. Bueno, dimos la vuelta y ya creció, todo, ya lo está pasando mucho. I guess we, nos da mucha alegría y también me da mucha alegría ver lo que está allá en los cargos, los Juegos de Dios que está ahí tocando, ya está bien involucrado en eso y que yo sé que Dios no va a seguir usando, va a seguir usando todo lo que él, todo le falta mucho que hacer. y que ahorita, pues, los últimos años que le quedan a High School que le eche ganas también. O sea, le ganas y no hace tu vida, le da todo lo que yo te ha dado. And I love you, buddy. I don't know what to say, dude. Oh, come on. Happy birthday. Stay in varsity. He's always on the bench. No, I'm not even looking at the camera. No, I'm just happy birthday. And God bless you. Keep playing guitar. Or bass. I'm everything. Albita, ¿Quieres decir algo a Tristan? No? I am shy. I am shy on camera. Bye. Marlene. I am happy to be celebrating here with you. Look at me. Okay, I've never done this before. I don't know what to do. Okay. You're really blessing to my life. I don't, like, hang out with you that much, but the times that we have, like, you did grow a lot. When you were so little, now you're taller than me. But, um... Everybody's talking. We can. But just keep going with God and just do the best you can in everything and never forget about Him. Happy birthday. Thank you. And I love you. Me too. Oh, really? You're going to be family. Really? I'm a girl. Look at you. He's like, that's not my cousin. Um, like Morten said... No, now you've got to stand up because I can't see you. I'm just kidding. We just got you. We're running ragged. Like Morten said, you know, we grew up together. And I know that there was a time where we didn't see each other that much. Um, which is why when we saw you again, it was like, dude, like... Hi, Morten. Hi, Mo. How you guys doing? We're like, whoa, what happened to the little Tristan that we remember? But, um, you're growing up now. You know, you have responsibilities of your own. Um, you have, um, privileges and priorities of your own now. It's something that, that when we're growing up as a child, we don't have that anymore. You know, now that we're, now that we're, I'm sorry, I mean, now that we're adults, like we have that stuff. And as a kid, we did it. But I'm happy to see that, that you're able to take on those priorities. You're able to take on those responsibilities in the church, in the family. And, cause you're a big support for your mom. Like, probably more than, more than you know. You know, cause, I know that your mom loves you a lot. And to see you, at a young age, take that charge, like, it's a blessing for the rest of us. Bless you. Um, and, you know, just, I guess that time that, that we, that we didn't have, I guess that we lost for a while. Like, maybe God allowed us to, and to be in the situation that we're in now, to like, make up for that time. And I hope that, in that time that we have now, that we're, we're closer to each other, and maybe we can grow closer as family, closer as friends, and, like, share experiences. You know, but I just hope that this birthday, you know, will be, it won't be the best, because you're gonna have better ones to come, and better, and better, and better. Can you play a piano music already? Hi, pa. Paris playing the music already, the Oscar is over, and there's speeches. Liz, why don't you say that? Tristan? Okay. Liz, Liz. 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 Oh my gosh, where are you going? Just kidding. Tristan, I get to say that I'm happy, because I'm able to be part of your family, and I get to see you grow as well, because I remember when I met you, you were really little. Right. and now you're big, and we're really proud of you, me and Martin, actually. We talk about you, we talk how we see you grow, and you're the man of the family, obviously, to take care of your mom, and we're so proud of you, and happy birthday, and I wish God gives you the little verse. Thank you. Hey, all right. Nate, say your words. Hey, buddy. Hey, buddy, buddy. What's up, bro? What's up, bro? He's talking to him telepathy. He's looking at him, give me a take. Telepathically. Lamberto, ¿quieres decirle algo a Tristan? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, and keep going. Happy birthday. No, no, no. Stay. Stay for the NBA. Oh, yeah. All right. Thanks, bro. Javier. Right? Yeah. I can tell Tristan that I love him a lot. And I've seen him grow. I've seen him develop, both physically, mental, and spiritually. y espero que así siga, este, en la medida que pues, eh, ha sido algo muy importante él en mi vida, tanto como su mamá, como como su hermana, sus sobrinos, así es de que espero continuar que así las cosas continúen y estar en su vida hasta lo Dios lo permita. y pues lo quiero, lo quiero muchísimo, que tenga muy feliz cumpleaños, uno y mil más y que pues se desarrolle, su responsabilidad principal es él mismo y de ahí pues su mamá, su hermana y los que le rodean, así es de que pues lo mejor, lo mejor para ti. Un abrazo. A ver, Mari. Ay, me toca a mi hijo. Ay, hijo. Happy birthday. Quinceañero. Quinceañero. Ya bailamos el vals, ¿verdad? Ya lo agarré y lo bailé ahí en la casa. Nada más quiero decirte que te quiero mucho, que hay una vida muy grande, primeramente, ¿verdad? La voluntad de Dios en tu vida y que ante todo no confíes en tu propia prudencia, sino que siempre te respaldes ante la palabra de Dios. Sabemos que eres un buen chico, sabemos que Dios te ha escogido, que hay un propósito de Dios para tu vida, pero aquí no podemos decir nosotros qué es lo que vas a hacer, sino que te toca a ti en tu búsqueda con el Señor, descubrir ese propósito de Dios en tu vida, ¿verdad? Y poco a poco Dios te lo va dando, te lo va revelando, conforme vas buscando en medio de un ministerio, en medio de la palabra, el Señor te va guiando para aquello que Él, ¿verdad? Él te ha preparado para lo que Él te ha escogido. Y yo sé que podemos mirar que tú amas al Señor, cómo estás, como decían los muchachos, nos da gusto ver cómo estás escogiendo el buen camino, de ser agradecido con Dios sirviéndole en su casa, en la iglesia. Entonces solamente te deseo lo mejor, mijo, y que podamos ver el nombre de Dios glorificado en tu vida. Sé que lo demás pues va junto. Si tú amas a Dios, yo sé que eso te abre las puertas, vas a amar a tu mami, vas a amarnos a nosotros, vas a ser un buen hombre, un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, todo, porque todo comienza con ser obediente a Dios. Si el que le es obediente a Dios, le es obediente en todo. Así que te quiero mucho y siempre estás en mis oraciones. Gracias. El Señor te bendiga mucho. Gracias. Un abrazo. Mariana. Su tía nueva. Su tía nueva. Sí, soy nueva en la familia. Y me da mucho gusto poder convivir con todos y con él también. Quiero mucho a su mamá, a toda la familia. Y eres muy bendecido por tener una mamá como Marta. Y que puedas, cuando ya pasa a ser adulto, y que siempre sepas a corresponderle a tu mamá. Y feliz cumpleaños. Y un abrazo. Bueno. Happy birthday. No, but let me record you. ¿Y tú, mamá, qué le vas a decir a tu primo? A ver, ¿tá bien? Agárrala. Sí, pues es una fecha importante. Son sus 15 años. No está cumpliendo dos. Yo que puedo decir que estoy bien orgullosa de este regalo que Dios me dio. Estoy bien orgullosa de quién tú eres. No por tus logros, no por lo que has hecho, sino por ser mi hijo. Porque te amo y porque sé que tienes un corazón muy grande para el Señor. Y te amo. Eres muy importante en mi vida. Quisiera decir que es lo más importante, pero lo más importante es el Señor. Es el primer lugar. Y luego tú. Y tú lo sabes porque espero que también sea así, que primero ames a Dios por sobre todas las cosas. Y antes que, ¿verdad? Que cualquier... Muchacha. 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 Pero que sea primero. Que sea primero el Señor. Quiero mucho. Te amo. Y... Y dame un abrazo. Que sea primero.